Disculpe, quiero felicitar al responsable de estos platos y de estos tragos. Por aquí, por favor. No. Por aquí. Vamos. 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 Julia. ulia me es el responsable. Vamos. rah ludia. ers. vulia. rougea alf captainum y lagu s estimum a ps. ettros los 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 br determines Danos la fuerza, el templo y el coraje para poder seguir con nuestra misión. Hay una razón para decir lo que creo. No me preguntes por qué es tan solo lo que siento. Hay una razón para decir lo que creo. No me preguntes por qué es tan solo lo que siento. William. William Huaraqui y la comunidad de productores de cacao de exportación de chanchamayo se complacen en darle la espalda. Para palmadas, palmoteos y felicitación varios. Siento que la cultura de mi pueblo resplandece, nace desde aquí y en el mundo esa luz crece. Las manos y las mentes que ese fuego hacen parir son las que labran los campos de este gran país. Por eso debemos sentir, vivir el orgullo de nuestra herencia ancestral. Hoy ese ingenuo ilumina el camino que guía el progreso de nuestro destino. ¡Justino! Café y del bueno. Vamos. Justo a tiempo. Mejor dicho, Justino a tiempo. ¡Justino! Martín. ¿Cómo estás? No me digas nada. De la mesa ocho, ¿no? Ajá. Puro café, arábica, peruano, orgánico y de altura. Ese es. Quien lo prueba, agradece al cielo. Y a quien lo cosecha. Gracias. Siente un poquito el aroma de este café. Uff. Y me disculpan porque tengo que enviar este embarque para Holanda. Nos vemos. Chao. Bueno. Me tengo que ir. No hay problema. Ahora le traigo la vuelta. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video